Cerca de 10.000 personas se acercaron al Pedro Escartín para arropar al Deportivo en un partido histórico, el último de la temporada en su estadio y quién sabe si también el último en segunda B. Los morados se enfrentaban al mirandés en el primer partido de la eliminatoria final de los play-off en un encuentro en el que las fuerzas estaban a priori muy igualadas. Y así se pudo ver nada más comenzar el partido. Las férreas defensas de ambos equipos, de las mejores de la categoría en la temporada regular, neutralizaron el juego en profundidad que acostumbran a desarrollar los dos conjuntos, y los primeros instantes no fueron precisamente vistosos. Unos minutos que se caracterizaron por la ausencia de oportunidades con alguna internada sin mucho peligro del delantero rojillo Alain, que demostró una gran movilidad al igual que hiciera la pasada temporada en las filas deportivistas. Los nervios estaban a flor de piel y el árbitro tuvo que llamar a la calma en varias ocasiones. Y así avanzaban los minutos hasta el primer susto del partido que lo dio Aníbal, que tras un encontronazo se resintió del hombro. Sin embargo, el delantero morado se recuperó para generar la primera ocasión del partido con un disparo que salió por arriba del marco de Wilfred, muy seguro durante todo el encuentro. Y tras el amago de los de terrazas en el ecuador del primer tiempo, Candelas puso un balón a Alain, cuyo disparo a bocajarro se encontró con el meta Miquel Sáizar, que evitó un gol cantado en la ocasión más clara de todo el primer tiempo. El deportivo, lejos de venirse abajo, se puso el mono de trabajo y Nico estuvo a punto de adelantar a los locales hasta en dos ocasiones. Primero tras una jugada en solitario con un disparo que se fue alto y poco después en la oportunidad más clara de los morados, con una gran contra en la que Gerard Badía le cedió la pelota en el interior del área y con todo a su favor, Nico la pegó a romper por encima de la meta de Wilfred. Y así llegó al descanso sin un dominador claro y con una tremenda lucha por hacerse con el medio del campo. En la reanudación, el partido continuó por los mismos derroteros e incluso se volvió un poco más brusco con un pisotón de Alain a Jorge que este le devolvió pocos minutos, costándole la amarilla al capitán del Depor. El partido seguía sin tener dueño y se basaba más bien en un intercambio de golpes, con alguna ocasión de Juanjo o Aníbal y alguna del mirandés, cuyo mejor jugador, Pablo Infante, empezaba a causar estragos en la defensa morada fabricando las oportunidades para sus delanteros o incluso en jugada personal con este disparo que se fue por encima de la portería de Saizar. Los entrenadores empezaron a mover el banquillo y Oinaz salió por Badía, que hasta el momento había sido seguramente de los mejores de los locales y el mirandés dio entrada a Lambarri, otro conocido de la afición deportivista que le dio la bienvenida con división de opiniones. Y así llegó el minuto 76 en el que Aníbal recogió un balón en los tres cuartos del campo rojillo y cuando se iba solo hacia la meta visitante, fue derribado por Borda, que recibió su segunda amarilla. Podría haber sido roja directa perfectamente, dejando al mirandés con 10. A 15 minutos del final en casa y con un hombre más, las cosas pintaban bien para el deportivo que se volcó en el área del mirandés, atacando sobre todo a balón parado. Tras un par de córners consecutivos a favor de los locales, la estrella rojilla, Pablo Infante, cogió un balón a la contra en el minuto 89, sorprendiendo a la defensa local por primera vez descolocada y tras una gran carrera definió con una clase espectacular, batiendo a Saizar que nada pudo hacer a pesar de la estirada para impedir el tanto visitante, que desataba a los aficionados rojillos que se desplazaron hasta el escartín hasta el punto que se cayeron las vallas que protegían su parte de la grada. Tras el mazazo, el deportivo lo siguió intentando con más corazón que cabeza y recurriendo de nuevo al balón parado, una de las mejores armas de los de terrazas, que sin embargo en este partido no funcionó, quizás en parte por la asociencia de Ernesto, el encargado habitual de votar estos balones. Y así terminó el partido y el resultado se reflejaba en la grada, desilusión en los morados y celebración del mirandés. Con este 0-1 la eliminatoria se pone cuesta arriba para los de terrazas, pero no imposible, bastará con ganar en Burgos. Eso sí, no será tarea fácil.